La historia del humano se ha regido con violencia La sangre derrapada ha plasmado la existencia Con errores siempre se ha metido la experiencia El conocimiento lo hereda cada descendencia Hacia los siete me encontraba listo pa' la guerra El sentimiento de que mi padre está bajo tierra No me abandona y sus enseñanzas más se me aferran No serán muchas pero aún no hierran Mi madre me enseñó lo que sería el mejor camino Pero me traerían muchas sorpresas el destino Hombres armados, desarmados, controlando los bolsillos Diz que son los más parados del partido Malparidos serán y o no se van Los encontramos dominando la regla del más fuerte Aragán Por eso simplemente siempre me he de parar Aquí la raya va a partir al que la ha de cruzar Cargo la letra de munición en mi mente repleta Así cuando improviso descargo como meta completa Estamos coordenada directamente a la meta Voy enfocado es mejor que no te metas La historia del humano se ha regido con violencia La sangre derramada ha plasmado la existencia Con errores siempre se ha nutrido la experiencia El conocimiento lo hereda cada descendencia La historia del humano con violencia La sangre derramada ha plasmado la existencia Con errores siempre se ha nutrido la experiencia El reconocimiento lo hereda cada descendencia, pero pocos protegiendo la esencia de Haibana, ¿cómo no? Debatiéndome en el sendero de la vida, voy causando heridas a medida que buscan mi caída incidida. Deberían retractarse, pero mentirían y la vida por eso los premiaría. Soy seguro que por dentro ellos sabían que tarde o temprano la vida les cobraría. Mis mejores amistades la espalda me dieron, las mujeres se fueron, pero el buen tiempo vendría. Con esfuerzo levantándome día a día, componiendo letras y melodía. Apartado de tanto cinismo, de ese bilegado practicado el egoísmo, los ha dañado a ellos mismos. Ni se dieron cuenta y luego me echaron la culpa, por lo que perdieron cuenta. Que el plaman anda involucrado, entrelazando la cultura, fortaleciendo la estructura de una vida pura. Dura pero segura, a bordo del dolor y la amargura que me apura. Enfrento el sentimiento que me lleva a la locura, protejo ese talento que bien saben no se cura. La historia del humano se ha regido con violencia. La sangre derramada ha plasmado la existencia. Con errores siempre se ha nutrido la experiencia. El conocimiento lo hereda cada descendencia. La historia del humano con violencia. La sangre derramada ha plasmado la existencia. Con errores siempre se ha nutrido la experiencia. El conocimiento lo hereda cada descendencia. Pero pocos protegemos la esencia. La Safari del humano con violencia. Gracias.